Música 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 Gracias, gracias por esos aplausos Pocas, pero bien sinceros Vamos a continuar Por ahí avanzando Por ahí en esta recita Por ahí la acumulación Por ahí ese otro tema De la bonita que se vida Vamos a enviarles por ahí En el siguiente tema En la siguiente versión musical Que ahí tenemos Y que vamos a complacerles Por ahí a la gente A la recita Aquí presente Por ahí Ahí anda por ahí solicitando Por ahí sus melodías Vamos a continuar Ok, así que ánimo Por ahí ya vimos Llegar por ahí Para hacer esto Entre más fácil Está poniendo más fácil Y más de ambiente Ok, así que Esto se va a poner bueno Ok Vamos a enviarles por ahí En el siguiente tema Que dice Si te pasó O sea, si dice A ver, señor Si ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y yo le contesto Un grande dolor Don lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Nuestra gracia seré Si encuentro a recitar En otro poder Y yo le contesto Y yo le contesto Y yo le contesto Un grande dolor 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 Y yo le contesto Quiero estar sola No quiero que alguien tenga que le he llorado a él No quisiera que le encuentre que no supo que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que va a quedar yo no Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí por ella de saber Que los amores se derroten por eso entre las cosas Mi vida se cumplió con la belleza del rincón Me llevan a la bordeña y no me vean llorar Ayerla me ha estado en el rincón No voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me volví de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que rompo mi corazón y la dejé perdir no más por provocarme Los amores ayer locas, pisos de las copas Me vine a refugiar, me descanso de mi boca Me lloró a la gente porque no me dejé perdir no más Me lloró a la gente porque no me dejé perdir no más Me lloró a la gente porque no me dejé perdir no más